cuarto domingo de adviento del evangelio de mateo 1 18 24 la generación de jesucristo fue de esta manera maría su madre estaba desposada con jose y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del espíritu santo jose su esposo como era justo y no quería difamarla decidió repudiarla en privado pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del señor que le dijo jose hijo de david no temas acoger a maría tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del espíritu santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el señor por medio del profeta mirad la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en manuel que significa dios con nosotros cuando jose se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del señor y acogió a su mujer a lo largo del adviento que ya estamos acabando la palabra de dios nos ha presentado la figura de isaías de juan bautista de la virgen maría y en este domingo la de san jose que poco se oye hablar de san jose hoy nos detendremos para descubrir algunas facetas de su vida que nos pueden ayudar a finalizar la preparación para la navidad es decir él supo acoger recibir convivir y ayudar a crecer a jesús una primera lección que se desprende de su vida es la de su trato íntimo y familiar con el señor aquel niño que crecía ante sus ojos y al que enseñaba su propio oficio y al que quería con todas sus fuerzas quizás por esto ha sido considerado san jose como maestro de oración él por propia experiencia nos puede enseñar si acudimos a su protección a tratar de cerca a jesucristo a quererle con ternura y profundidad a servirle en silencio y con generosidad servir en silencio pasar desapercibido vivir siempre en actitud de sincera humildad es esta sin duda una lección fundamental tan importante que si no se aprende y no se vive de nada sirve todo lo demás recordemos que a los humildes los acoge y exalta el señor mientras que a los soberbios y orgullosos los rechaza otra faceta de la vida del patriarca es la reciedumbre él supo crecerse ante las dificultades y contratiempos que fueron surgiendo en los días azarosos del nacimiento él logró encontrar un lugar abrigado para la virgen y el niño él ejecutó con fidelidad las órdenes que le iba dando el señor por medio de su ángel libró a la sagrada familia de tantos peligros como tuvieron que correr acompañó y consoló a maría por la pena de que el niño se había perdido en jerusalén y entonces ni una palabra de queja se escapa de sus labios acepta siempre y hace en cada momento lo que tenía que hacer y te preguntarás que me dice san jose a mí pues lo que a todos servir en silencio pasar desapercibido vivir siempre en actitud de sincera humildad y eso es lo opuesto a lo que tantas veces pasa en esta sociedad protagonismo buscado hacer las cosas para que me las reconozcan dar si me das prestar si me devuelves y la reciedumbre él supo crecerse ante las dificultades y contratiempos que fueron surgiendo a lo largo de los días y no fueron pocos reciedumbre ante tantas dificultades diarias que surgen en nuestra vida ante la mirada fría que recibes del vecino ante la mala noticia que te dan ante la contrariedad de tus palabras mal interpretadas ante hay tantas oportunidades de imitar a san jose porque dios se fija en los humildes en los sin nombre en los que ansían la verdadera libertad una libertad que solamente cuando viene de jesús es auténtica recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y no no Gracias.